Vamos a escuchar esta historia de terror. Nunca he recordado el momento en el que Salario en Cuba jugó el papel de satisfacer 100% las necesidades de nuestro pueblo. No solo 100%, si tú tiras un 50% ya no lo vas a encontrar en ese momento, ¿sabes? Esto quiere decir, junto con lo que aquí se ha expresado de que el Salario ha tenido una disminución de 50% de capacidad de compra en todo el sistema de comercio, estatal, no estatal, quiere decir que es muy difícil que en la manera en que hoy hemos diseñado nuestra economía, nuestro salario, pueda existir un precio que, digamos, 100% que la gente va a estar feliz con eso y que le va a alcanzar su salario para satisfacer esas necesidades. ¿Sabes por qué? Porque cuando se planifica una economía lo que ocurre es esto. Fíjate, esto ya no tiene nada que ver, vamos a quitar la dictadura de la fórmula. Esto es socialismo. El socialismo no funciona porque planifica la economía, porque no permite que la gente emprenda libremente y negocie con libertad. La libertad económica es lo único que va a llevar a la prosperidad económica. Eso es muy básico, señores. No lleva a otra explicación. Y aparte es muy fácil de entender que tú tienes que satisfacer una demanda y son las personas las que lo tienen que hacer, que no existe genio alguno, ni gremio de genios, ni grupo de personas que se puedan sentar a planificar y a predecir qué es lo que va a querer la gente el día de mañana. No existe la manera. Yo una vez vi un video de YouTube en el que lo explicaba al principio de aquí, de llegar a España, que comencé a estudiar algo de economía y no recuerdo qué video de YouTube vi, pero ponía el ejemplo de Puerto Rico y de Despacito. Cuando sale la canción de Daddy Yankee con Luis Fonsi de Despacito, los vuelos a Puerto Rico se abarrotaron. Se abarrotaron. Fue una locura. Y entonces ahí empezaron a crecer las acciones de las empresas de viajes, de las aerolíneas, todo lo que giraba en torno a los vuelos a Puerto Rico, comenzaron a crecer las acciones. Eso era algo impredecible. O sea, eso tú no lo puedes. Tú no puedes calcular que se va a hacer una canción y que va a proyectar el turismo a un país determinado. Entonces, esto es una muestra de que no se puede planificar la economía. Y luego viene la otra parte nefasta, que ya no solo la planificación, sino la redistribución. Cada vez que ustedes escuchen redistribución de la riqueza, huyan de ese lugar. Por eso yo me estoy replanteando huir de España. Porque hablan demasiado de redistribución de riqueza en los debates. Lo mencionaron en dos ocasiones y yo me quedé dormido viendo los debates. Ojo, y lo escuché en dos ocasiones. Redistribución de la riqueza y yo diciendo, Dios mío, Sare, te están hablando de comunismo y los españoles no se dan cuenta. Porque no conocen cómo funciona la economía. No lo comprenden. No se leen los programas. Es una pena todo. Pero bueno, vamos a seguir escuchando este sentido. Les pongo un ejemplo. No hay un queso gouda que cueste menos de lo que se le paga en un mes a un trabajador estatal. Aquí es cuando reconocen que un queso gouda cuesta más que tu salario. Tiene el precio mayor que lo que tú percibes en todo un mes de trabajo. O sea, es algo absolutamente ridículo. No se sostiene por ningún lado. Es inhumano, sinceramente. Yo ahora mismo, de verdad, en serio, ahora mismo yo tengo ahí queso gouda, queso cheddar y otro tipo de queso más. Tengo tres tipos de queso para panes. Tengo también el queso picado, que es queso semicurado, que yo me lo como mientras voy cocinando o mientras estoy haciendo algo y lo como para picar. O sea, tengo cuatro tipos de queso en el refrigerador. Y apenas, y la compra la hice a mi mujer. Y si la compro la voy yo, compro más queso todavía, pues me encanta. Estamos hablando de mínimo cuatro mil a seis mil pesos. Cuesta una barrita de queso gouda de esta. Y como se importa, no se produce en el país. Ese es el costo mínimo. El mínimo, mínimo, mínimo. Para que se entienda, señores, que ese pensionado, ese asalariado de cuatro mil pesos como promedio que tenemos en el país, nunca va a estar conforme. Ni podemos darle nosotros la esperanza de que esta va a ser la medida que le va a garantizar a ellos que su salario le va a alcanzar. Y ahora, ¿qué va a pasar con este señor? ¿Lo desaparecerán? Yo sugeriría estudiar, no limitar. ¿Qué tú, qué, tú, qué? Yo sugeriría. Sugeriría. Ah, el tipo va a sugierir. Ay, comunión, que sugeriría. Yo sugeriría. Ay, mi padre. Ni para hacerse una autocrítica, ni para hacerse una autocrítica, son competentes los comunistas. Estudiar, no limitar las empresas comercializadoras. Hoy tenemos un grupo de empresas comercializadoras que se la aprobó en Sujeto Social. Y podemos hacer algo parecido a lo que hicimos con los PDL. Hoy, hasta aquí, discúlpeme, con los cooperativas. Vamos a aprobar dos mil cooperativas en Cuba y ahí nos vamos a quedar. Nosotros creamos con eso unos monopolios, que eran los que definían aquí cuál era el precio de las cosas. Hemos experimentado en el país que mientras más empresas comercializan productos, más bajan los precios. Con yo. No jodas, Cere. Mentira. Oye, lo que uno aprende, compadre. Me he quedado loco. Yo eso no lo sabía. Que mientras más competencia, más bajan los precios y más aumenta la calidad. Oye, compadre. El hombre lo ha descubierto ya. Mira, el secreto de la economía mundial. Un aplauso para este muchachón. Después de 64 años cumpliendo el socialismo, se ha atrevido una persona a decir que mientras más empresas produzcan la misma cosa, el mismo producto, pues más bajan los precios. Me he quedado loco. Ay, Dios mío. Esto es para que tú veas lo que es la economía marxista. Que este señor se viene a dar cuenta ahora. Hemos visto una cerveza hoy a 120 pesos y estamos viendo el pollo que está bajando de precios. Los artículos en Facebook hablan de que el aceite está bajando a precios. Porque hay mucha gente que lo está haciendo. Y el mercado, que son las leyes de la economía, no las administrativas, las leyes de la economía, que es como el agua. Lo que usted cierra por aquí, el agua se va para el otro lado. Eso no lo para nadie. Ay, Dios mío. Pero este es comunista. Esas leyes de la economía, sin improvisación, eso está estudiado. No joda. Son capaces de regular también ese precio. Y hemos visto una tendencia, y está en todas las redes sociales. Que es lo que se regula por naturaleza propia. El libre mercado regula los precios. Las personas, los consumidores regulan los precios. Más que las empresas. Obvídate eso. Pero con los monopolios ya funciona diferente. Y con las dictaduras, con los gobiernos totalitarios, con los que controlan la economía, también funciona de otra manera. ...de ayer para hoy, que están diciendo que hace como tres o cuatro semanas que no se aprueba ninguna pyme de comercialización. Que es lo que está pasando. Que estamos esperando en la Asamblea Nacional, a veces dicen que las van a cerrar. Hay toda una expectativa con esto. Y yo considero que deberíamos estudiar si realmente la medida esta de eliminar. O las quitamos todas, o las dejamos que existan todas. Pero eso de crear monopolios, de las que están, son las que rigen por dónde se mueve el dinero. Y cómo se venden las cosas, yo creo que es una mala idea. Dios mío, ¿pero qué es esto hacer? Este chamaco la ha tirado fresca. Un aplauso para él ahí, porque como dice aquí, ese está preso y no lo sabe. Pero el hombre, ¿cómo se le ocurre a ese muchacho ponerse en la Asamblea de gordos, apestosos, sectarios, esos comunistas todos, que son de mentes cuadradas, que lo único que le importa es ir ahí a hacer su buen papel de burócrata? ¿Cómo se le ocurre explicarle lo que es el libre mercado? Porque lo que hizo fue explicarle el libre mercado. Así, mira, le dijo, ni redistribuyan, ni fijen precios, ni controlen nada. Que no hace falta, lo que hace falta es abrir a la competencia. El tipo se lo ha dicho en la cara. Yo me quiero imaginar ahora mismo, no me quiero imaginar la cara de Canel en ese momento. Eso debió haber sido un poema. Y no precisamente el poema de Suebate, ¿no? Amartí. No precisamente es.